El tema de este video es derivada implícita. Para pasar a explicar este tema, empezaremos definiendo una función de dos variables, de la siguiente forma. f de x, y igual a cero. Esta es una función de dos variables. Esto quiere decir que la y está implícitamente dentro de esta función. Ejemplos de esta función. Tendríamos una función de este tipo, sería e a la y por x más x por y cuadrado igual a cero. Aquí tenemos una función de dos variables. Y aquí ustedes pueden observar que la y está implícitamente. Para derivar este tipo de funciones, utilizaremos la herramienta de la derivada implícita. Pero para comenzar a trabajar con ejemplos, primero pondríamos una notación que vamos a utilizar. Notación. Esta es la famosa notación del emnis, que dice, y' también se le conoce como la derivada de y con respecto a x. Y si tengo derivada de x con respecto a x, esto se simplifica y me da 1. Y la derivada de y con respecto a y, simplificamos y también me da 1. Con esta notación es suficiente para empezar a desarrollar ejemplos. Veamos el ejemplo número 1. Aquí nos pide encontrar Y' y' de los diferentes casos. Entonces, aquí nos pide el primer caso, derivar a x y, y aquí nos pone el arco tangente de x sobre y. ¿Sí? Pues aquí tenemos una función de dos variables y nos piden derivar a y, pero con respecto a x, a esta función. La solución. Solución. Como ustedes se pueden fijar, aquí tenemos dos funciones, que vendría a ser la x y la y. Y aplicaremos la regla del producto de la derivada de dos funciones. De la siguiente forma, ¿no? Derivada de la primera por la segunda, más la primera por la derivada de la segunda. Esto quiere decir, si tengo a f de x por g de x. Y esto quiero derivar, la regla me dice que tengo que derivar a f de x primero, por g de x más f de x por g' de x. Esto me dice la regla. Con la ayuda de esta fórmula vamos a resolver este ejemplo. Muy bien. Entonces, derivada de x con respecto a x sabemos que es 1. Entonces me quedaría simplemente y más f, que vendría a ser x por g' de x. Entonces, que vendría a ser di de x. Pero al di de x vamos a ponerle y'. Como tenemos aquí, ¿no? Di de x es y'. Esto es igual a la derivada de arco tangente. Sabemos que esto es igual a 1 sobre 1 más x sobre y al cuadrado. Por la regla de la cadena, que vendría a ser la derivada interna, que vendría a ser derivada de x con respecto a x, que es 1 por y, que me quedaría y, más x por la derivada de la segunda, que vendría a ser, a ver, aquí es menos, aquí es menos, menos x por la derivada de y con respecto a x, que vendría a ser y'. Y todo esto sobre y al cuadrado. Esto de aquí elevado al cuadrado. Así nos quedaría. simplificando, tendríamos y más y menos x por y prima sería 1 sobre y cuadrado más x al cuadrado sobre y cuadrado por y menos x por y prima sobre y cuadrado. Este y cuadrado con el y cuadrado de x se simplifica. Y el resultado nos quedaría y menos x por y prima sobre y cuadrado más x al cuadrado. Muy bien. Como ustedes se pueden fijar, tenemos la y prima al lado izquierdo de la ecuación y también tenemos al lado derecho de la ecuación. Entonces tenemos que, por métodos algebraicos, lograr sacar factor común de la siguiente forma. Entonces tendríamos x por y' más x por y' sobre y cuadrado más x al cuadrado. Esto es igual a un resultado que me queda aquí, que vendría a ser y sobre x cuadrado más y cuadrado menos y. Muy bien. Sacando factor común tendríamos y' que me quedaría x más x sobre y cuadrado más x al cuadrado. A este lado tendríamos y menos y que multiplica x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. De este lado izquierdo también realizo aquí una pequeña operación y tendríamos y' que vendría a ser x por y cuadrado más x al cuadrado más x. Y todo esto dividido para y cuadrado más x al cuadrado. Y menos y por x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Ustedes pueden fijarse que tenemos el mismo denominador. Simplificamos y el resultado nos quedaría y multiplicamos aquí tendríamos menos y por x cuadrado menos y cubo sobre lo que me queda aquí vendría a ser x al cubo más x más x por y cuadrado. Y este vendría a ser el resultado que estamos buscando, el y cuadrado. Empecemos con un segundo ejemplo. Ejemplo 2. Nos piden encontrar y' en el caso 2 que es x elevado a la y y y elevado a la x. Tenemos así, ¿no? Entonces nos piden encontrar y'. Aquí tenemos en esta ecuación de dos variables la y que está implícitamente. Como ustedes pueden fijarse, aquí la y le tenemos como exponente y a este lado la x también le tenemos como exponente. Para resolver este tipo de ejercicios, tenemos que aplicar el logaritmo natural a los dos miembros de la ecuación. De la siguiente forma. Aplicamos logaritmo natural de x por y. Y este lado nos quedaría logaritmo natural de y elevado a la x. Por propiedad del logaritmo de este exponente, baja a multiplicar y tendríamos y por logaritmo natural de x. Esto es igual a x logaritmo natural de y. Entonces, aquí tenemos una ecuación más sencilla que podemos resolver. Asimismo, ¿no? Aplicando la propiedad anteriormente vista, tenemos dos productos. Tenemos, a este lado también tenemos un producto de dos funciones. ¿Sí? Aplicamos, aplicamos la propiedad, ¿no? Empecemos. La derivada de la primera, que vendría a ser derivada de y con respecto a x. Que le vamos a poner como y' Por la segunda, que vendría a ser logaritmo natural de x. Más la primera por la derivada de la segunda. Entonces, vendría a ser por la derivada de logaritmo, que vendría a ser por 1 sobre x de x de x, que vendría a ser 1. Y esto vendría a ser igual a la primera, que vendría a ser de x de x, que vendría a ser 1. Por la derivada de logaritmo natural de y, que vendría a ser 1 sobre y, y por di sobre dx, que vendría a ser y'. Muy bien, entonces tendríamos, resolviendo este ejercicio, sería y' logaritmo natural de x, más y sobre x. A este lado sería logaritmo natural de y, más y', a ver, aquí vendría a ser por x, y aquí sobre y. Pasamos a este lado y nos quedaría y', logaritmo natural de x, menos x sobre y, por y', y a este lado nos quedaría logaritmo natural de y, menos y sobre x. Correcto. Sacando factor común tendríamos, y' tendríamos, y' vendría a ser logaritmo natural de x, menos x sobre y. Y a este lado sería logaritmo natural de y, menos y sobre x. ¿Sí? Pasamos a dividir, y encontramos el resultado. ¿Sí? Y, menos y sobre x sobre, logaritmo natural de x, menos x sobre y. Esto vendría a ser el resultado. Esto es todo amiguitos, hasta pronto.